oh gloria a dios y es que realmente hermanos ahora nos han confundido hay muchos que están viviendo en otra doctrina errónea gloria a dios el tomar nuestra cruz en el señor jesucristo aleluya no es que usted se va a montar un pedazo de madera encima o una cruz o lo que sea de hierro o lo de lo que lo hayan inventado y usted la va a acarrear en sus espaldas y va a caminar cuántos kilómetros o tantas millas y tantas cosas como estas religiones paganas que no tienen temor de jehová enseñando otras doctrinas y tantas cosas que han venido a meter toda basura al al pueblo aquellas personas gloria a dios que vienen sedientas de la palabra buscando una palabra y vienen con doctrinas roñas huecas que no tienen nada que ver con el señor jesucristo nuestro señor jesucristo gloria a dios ya hizo la obra en nosotros ella cumplió lo que iba a hacer gloria a dios el mandato del padre en esta tierra él ya llevó gloria a dios y cumplió como un guerrero como un valiente hasta la cruz gloria a dios no fue fácil pero él cargó la cruz y cuando le digo que cargó la cruz gloria a dios es que cargó los pecados de la humanidad gloria a dios de toda la humanidad porque la humanidad gloria a dios todo aquel que realmente quiera entrar y venir gloria a dios al señor dice que tiene entradas porque el señor no hace excepción de persona alguna ya pueda hacer aleluya de otras lenguas ya poder vivir en china ya poder vivir allá por chile o donde sea canadá donde sea el dice que no hay excepción de personas alguna gloria a dios porque él vino a morir en la cruz bendito sea el señor pero eso es realmente cuando nosotros le le reconocemos a él como el salvador de nuestra vida y de nuestras almas bendito dios esa es la cruz que el señor llevó y llevó hasta el gol gota y cumplió ahora bien hablando terrenalmente hoy le dicen a muchos tienes que hacer este sacrificio sacrificio hay sectas y religiones paganas en el paganismo enseñando otras doctrinas diciéndole que tienes que hacer tal sacrificio hay muchos que van de rodillas dos o tres cuadras o dos kilómetros haciendo tantas cosas que están fuera de dios aleluya bendito dios quiero que vaya usted entendiendo o santo ahora bien al pueblo de dios a nosotros que hemos reconocido ya al señor al mesías como nuestro salvador cuando nosotros tomamos la cruz de cristo gloria a dios es que vamos a vivir aleluya en los desprecios en vituperios en tantas cosas gloria a dios que vienen hacia nosotros el pueblo de dios los fieles los que estamos constantes buscando de la presencia cada día de dios tenemos que tomar dice nuestra cruz porque el que no toma la cruz de cristo gloria a dios no es digno de él aleluya bendito dios aquí no es como muchos más pastores ministros de afuera que les enseñan les enseñan gloria a dios y le dicen que sólo tenés que ir a hacer bulla aquellas dos horas allá que cuando llega la noche tenés que maullar como como esos gatos hacer bulla y una brincadera y tantas cosas no el llevar la cruz de cristo gloria a dios es todos los días bendito sea el señor es todos los días testificar del señor jesucristo que él es el único que es la respuesta que es el la entrada gloria a dios al hacia el padre y eso gloria a dios tenemos que vivirlo a diario gloria a dios caminar en el señor pero qué pasa de muchos que cuando ya salen de allá de las cuatro paredes del culto se les olvidó que existe dios se les olvidó que hay palabras que llevar se les olvidó que hay que evangelizar se les olvidó que hay que abrir la la boca gloria a dios para llevar ese mensaje de salvación porque terminando las horas las dos horas allá de brincadera para ello gloria a dios eso fue el culto esa fue la hora en que se entregaron a dios y eso está erróneo bendito dios los verdaderos cristianos que realmente nos hemos entregado al señor jesucristo testificamos de día testificamos de noche testificamos en cualquier lugar en cualquier lugar gloria a dios no nos avergonzamos del señor jesucristo hoy hay muchos que andan y andan dicen que son cristianos gloria a dios pero no andan con sus escrituras gloria a dios pregúntele dónde dejó la escritura allá la tienen en la casa tal vez hasta debajo de la cama bendito dios aleluya un policía gloria a dios usted lo conoce cuando está uniformado cuando anda con su uniforme que cuando anda con todo el equipaje gloria a dios usted de largo lo conoce y dice ese es policía pero mírelo cuando ande civil cuando ande en calzoneta cuando ande está sin camisa andan esos bárbaros pero cuando usted lo ve de largo y lo ve en esa facha usted no sabe ni quién es si es un vago o quien se sea gloria a dios por eso el cristiano tenemos que identificarnos y que da y que de largo nos digan ese es hermano o ese está siguiendo a dios aleluya porque andamos corregidamente andamos con nuestras escrituras mire gloria a dios de día y de noche donde donde sea que salimos dice que ahí van las escrituras proverbios 33 dice atadas a nuestro cuero a nuestro cuello bendito dios escrita dice en en nuestras tablas de nuestro corazón pero qué es lo que pasa hoy en día el ser cristiano el ser seguidor de dios bendito dios no es solamente allá en las cuatro paredes el ser seguidor de dios es en todo momento y en todo lugar venga lo que venga gloria a dios aleluya seguimos adelante venga la frente seguimos adelante venga el problema estamos de pie venga la prueba gloria a dios estamos rogando estamos pidiendo al señor que nos levante que nos dé fuerza bendito dios aleluya eso es cuando realmente nos hemos arrepentido nos hemos convertido nos hemos entregado y vivimos para el señor al 100% bendito dios porque dice que de él emana la vida gloria a dios aleluya hay santo hay muchos que dicen ser cristiano pero están en una religión aleluya son religiosos el ser cristiano el ser seguidor de dios el tomar la cruz aleluya hay santo es testificar en todo momento que cristo vive que cristo salva que no hay otro dios como nuestro dios bendito sea el señor aleluya no importa lo que estés pasando tienes que seguir adelante tienes que pararte como un varón de dios como le dijo david gloria a dios le dijo a salomón antes de irse y le dijo yo ya estoy por morir yo ya estoy por salir de esta tierra pero ahora le dijo te toca a ti le dijo a salomón por eso se hombre le dijo y párate párate como un hombre como un guerrero bendito sea dios aleluya párate aleluya hay muchos que no se han parado en la brecha todavía hay muchos que sólo han entrado a las aguas pero no se han profundizado a las aguas no se han profundizado a los misterios de dios solamente han tocado las aguas con los con los con las manos con los dedos gloria a dios pero no han entrado no quieren entrar porque una vez le da miedo otros porque sólo quieren estar a las orillas a las orillas no vas a hacer nada si quieres los peces grandes si quieres ver las cosas grandes de dios aleluya tienes que profundizar adentro gloria a dios buscando esa presencia buscando gloria a dios los misterios que el señor tiene preparado para aquellos dice que realmente están dispuestos y entregados al señor el tomar nuestra cruz aleluya no deja es como hoy en estos días que andan de revoltosos ahí muchos a muchos que dicen que son cristianos como hoy en día gloria a dios y les hago este llamado a todos aquellos que me están viendo y que han andado metidos donde realmente no tienen que andar metido hay muchos que están metidos parando tráfico en esas calles y haciendo huelga y quemando llantas y haciendo tanta cosa el pueblo de dios no tiene que andar metido en eso y te hago el llamado bendito dios si has nacido de nuevo si te ha entregado al señor jesucristo nosotros no tenemos que andar metido en eso porque eso es del mundo gloria a dios nosotros tenemos que andar ganando almas metidos en lo que es del señor jesucristo en lo que realmente nos tiene y nos demanda el señor en esta tierra pero no tenemos que involucrarnos en otros negocios que realmente no nos convienen no nos de veramente no nos interceden no tienen que ver nada con los varones del señor jesucristo varones y mujeres gloria a dios estamos entregados a la obra del señor pero no tenemos que andar involucrado en otras cosas ahí si estos gobernadores si estos presidentes todavía no tienen conciencia y quieren tener oprimidos al pueblo un día van a entregar cuentas un día van a llevar dice al trono al trono al juicio ahí va a estar gloria a dios y entregarán sus cuentas bendito dios aleluya lo que el pueblo tiene que hacer oiga bien pueblo usted lo que tiene que hacer es orar al señor unirnos en oración realmente si quiere ver un cambio en tu nación o quiere ver un cambio en tu país no importa en qué país me esté viendo no importa gloria a dios donde esta palabra esté llegando pero el pueblo de dios no tenemos que involucrarnos en lo que son estas protestas o cualquier cosa de protesta no la protesta de nosotros son las almas la protesta de nosotros es por abrir nuestra boca es por salvar gloria a dios llevar esa palabra bendito dios aleluya que cristo salva que cristo es el todopoderoso para nuestra vida bendito dios aleluya o santo mi alma te alaba señor jesucristo el pueblo de dios estamos a punto de volar el pueblo de dios aleluya y los santos los redimidos los que están esperando al señor jesucristo en un momento a otro nos sorprenderá y si te sorprende cuando el señor metido en otros negocios metido en otras cosas que no tienes que estar va a haber problema el señor tiene que encontrarnos realmente trabajando en la obra haciendo la obra metido aleluya en la obra bendito dios pero si te encuentras en otros negocios en otras cosas que no estás aleluya no está llevando la cruz de cristo cuando el señor dice que le habló a pedro y le dijo simón pedro deja la barca tú ven y sígueme le dijo y dice que aquellos varones cuando llegaron a tierra gloria a dios dejaron todas las barcas dejaron los peces que habían pescado era multitud de peces pero lo dejaron por seguir al maestro hoy en día eso es lo que tenemos que hacer aleluya seguir al maestro de corazón tomar nuestra cruz realmente buscando las maravillas de nuestro dios pero ahora lo queremos hacer a media un pie aquí adentro otro pie afuera gloria a dios oh santo eso no es de dios eso es de cobarde no hay entrega no hay algo gloria a dios aleluya si eres de cristo estás con cristo haciendo las cosas de cristo siguiéndole al cien por ciento buscando su presencia cada día si estás con el diablo pues quédate con el diablo pero en medio no te queda porque dice o eres o eres caliente o eres frío pero tibio te vomitaré de mi boca dice el señor por eso tienes que realmente entregarte y buscar y llevar esa cruz aleluya cada día bendito dios ay santo mi alma te alaba señor aleluya marcos vaya conmigo a marco 10 10 21 marcos 10 21 aleluya bendito sea el señor hoy no estamos realmente hay muchos que dicen que se son pueblo de dios y son cristianos dice son seguidores del señor pero no están haciendo realmente lo que el señor quiere no se han entregado no han tomado la cruz la han tomado a media sólo han llevado los clavos pero no han llevado la madera y esto te lo estoy hablando espiritualmente no carnalmente porque no somos paganos no somos de una religión pagana que te dicen que que tomes una 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 cruz de palos y te la pongas en el lomo en la espalda y camina y así el señor te va a perdonar no esa es una mentira del diablo aleluya él ya pagó no es el precio él ya pagó aleluya por nuestros pecados él ya lo hizo todo lo único que tienes que hacer es obediencia búsqueda al señor entregarte aleluya vivir para el señor vivir una vida cada día más santa santa limpiándote cada día bendito dios agradando al maestro para que en aquel día gloria a dios el señor te diga o venir bendito de mi padre aleluya entrado gloria a dios al gozo aleluya que ha sido preparado bendito dios eso es aleluya eso es tenemos que hoy en día realmente llevar esa cruz aunque así nos cueste la vida aunque así venga venga alguien aleluya alguien a quitarnos la vida dice el señor que perdiera su vida por causa de mí la hallará y el que trate de salvar su vida la perderá hay santo aleluya marco 10 21 gloria a dios la palabra del señor dice de esta manera o santo 10 21 de marco entonces jesús mirándolo le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz eso le dijo aquel hombre aquel rico que se postró y aquel quiso excusarse y le dijo todo eso he hecho maestro yo he hecho los he hecho todos los mandamientos que moisés hizo los hice todos pero ya cuando le le tocó gloria a dios las finanzas le tocó aquellos aquellos bienes materiales y le dijo dale todo eso todas esas riquezas que tiene y entrégale a los pobres aleluya aquel hombre se afligió hay ahí ya no tomó la cruz y lo siguió así hay muchos hoy en día que tienen muchos bienes que tienen que tienen posesiones y tantas cosas que por amor que por amor a un par de pesos por amor a unos cuantos dólares por amor al carro que por amor a la casa que por amor a tantos bienes materiales que por amor hasta hasta ido idolatran a la mujer que por amor a todas estas cosas se van a perder porque no las quieren dejar porque no quieren tomar verdaderamente la cruz del maestro porque no quieren seguir al maestro hay santo por todas estas cosas si no las dejar y te entregar realmente al señor aleluya puede despertar en un lugar de tormento el día de mañana no se no se no se si hoy hoy vienen a visitarte hoy te dicen como aquel hombre que le dijeron necio hoy vienen a pedir tu alma necio y lo que has provisto de quien será todo lo que has provisto el afán que has tenido en esta tierra por hacerte rico por cada día solo llenar los graneros va llenando va llenando y va llenando ese es un afán ese es un afán que te puede costar una vida eterna una vida eterna no estamos hablando de 70 días no estamos hablando de 80 días estamos hablando de una eternidad que el ser humano se está se la está jugando es tiempo que despertes es tiempo que esos afanes sean para el señor es tiempo que ese tiempo que tiene sea para buscar de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de dios ese tiempo sea para testificar cada día las buenas nuevas ese tiempo tiene que ser para que abras la boca para que cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida y lleves ese testimonio para que muchas personas cambien y reconozca que todavía la puerta del señor jesucristo está abierta esa puerta gloria a dios está abierta el señor está dando un tiempo extra para que aquellos puedan entrar como en el tiempo de noé noé cuando le dijo noé entra entra noé entra con tus familiares entra y entra con los animales que yo te lo he dicho entra 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 noé entra así estamos hoy diciéndoles a todos en esta tierra usted que me está escuchando vos que me estás escuchando no importa donde sea yo quiero que reflexione hoy en esta tarde y que en esta tarde te entregués al señor que en esta tarde reconozca realmente que el señor está para ayudarte tan solo abrieras tu corazón reconociéndola como el señor y salvador de tu vida y de tu alma gloria a dios y que lo dejes morar dice que el señor empezará gloria a dios a trabajar en tu vida pero hoy se les está hablando de cristo se les está llevando la palabra a esto les importa un comino porque muchas veces nos dicen esos tan locos esos están marihuanados esos están gloria a dios hablando tonteras barbaridades y tantas cosas están blasfemando pero cuando el señor le dijo le dijo aquí voy a cerrar la puerta y dice que entró noé y cuando el señor cerró la puerta no hay nadie quien la pueda abrir hoy la puerta está abierta hoy la puerta está abierta para que realmente tomes tu cruz en el señor cada día no importa lo que venga no importa lo que venga no importa lo que el diablo te quiera venir a decir a tus oídos no importa si tu mamá se le se te levantó si tu padre se levantó en contra tuyo si tu esposa se levantó en contra tuyo si tu esposo aleluya se levantó o se levantó tu hermano no importa porque aquí la salvación es individual gloria a dios es personal y cada quien tendrá que entregar sus cuentas en aquel día esto es personal bendito dios esto es personal este es un llamado personal con dios en aquel día de lo que hiciste en esta tierra sea bueno o sea malo gloria a dios aleluya hoy tenemos que realmente tomar nuestra cruz cada día no es fácil en los caminos del señor aleluya no es fácil porque hoy ya hay muchos fieles que han sido perseguidos la iglesia está siendo perseguida la iglesia está siendo oprimida los verdaderos hombres de dios y mujeres de dios que han buscado la presencia de dios que se han entregado que están esperando ese arrebatamiento hoy estamos sufriendo hoy estamos sufriendo hoy estamos sufriendo afrenta hoy no es como estos pastores de hoy en día que están todavía en gozo hay muchos ministros que sólo son risa hay muchos ministros que sólo son dinero hay muchos ministros que están todavía en abundancia estos todavía no han conocido las marcas del señor jesucristo estos todavía no han sabido llevar la cruz de cristo porque estos no han hecho nada para el señor el apóstol pablo decía el apóstol pablo decía aleluya escúchame bien que nadie dice me tome a mí en menos aleluya porque llevo llevo dicen mi cuerpo las marcas del señor jesucristo todos los grandes hombres los apóstoles aquellos fieles aquellas mujeres pero fieles gloria a dios llevamos cada día las marcas del señor jesucristo es preocupante cuando cuando vos te decir realmente que eres un cristiano y no llevas las marcas del señor jesucristo preocupate porque si el maestro el rey de reyes el todopoderoso cuánta cosa no sufrió el señor y que dijo si del árbol verde hicieron lo que quisieron que no harán del seco y ese seco eres tú soy yo gloria a dios somos todos los que estamos luchando cada día en el evangelio llevando esta palabra por diversos países del mundo gloria a dios para que el reino del evangelio sea predicado a toda criatura no importando aleluya los que nos hagan gloria a dios en esta tierra no importando aquellas leyes que estos corruptos que estos mandatarios que estos presidentes que estos reyes de esta tierra vengan imponer aleluya porque desde el principio desde el principio desde el principio de la creación y desde el principio cuando nuestro señor jesucristo anduvo en carne fueron opositores escribas y fariseos que cuando en aquel día dice que sanó aquel hombre gloria a dios que estaba dice lisiado estaba echado 38 años de su vida esperando que el ángel dice agitar a las aguas para poder él descender y cuando el señor lo sanó vinieron los escribas vinieron los fariseos y le dijeron quién es el que te hizo esto quién quién te hizo no te es no te es lícito llevar tu lecho más bien estaban en contra en contra de lo que el señor ha hecho así están muchos hoy en día en contra de estas palabras porque esta palabra están alcanzando almas cada día están sumando más guerreros más mujeres gloria a dios aleluya por eso le digo sigamos adelante porque el tiempo el tiempo el tiempo que nos resta está cerca el tiempo de el que el señor jesucristo arrebate a su pueblo estamos más cerca cada día oh bendito dios aleluya estamos en tiempos extra es tiempo que despierte es tiempo que reconozca toma tu cruz y sigue al maestro no te involucra en otra cosa porque no hay tiempo para más no hay tiempo para otras cosas el tiempo no lo de no tienes que desperdiciarlo el tiempo es para buscar cada día la presencia de dios aleluya estamos en tiempos postreros en tiempos peligrosos en los últimos tiempos y el llamado es para ti el llamado es para vos aleluya el llamado es para aquellos que realmente quieren seguir al maestro tomando su cruz por eso yo te digo toma tu cruz y sigue al maestro porque el que no tome su cruz en esta tierra el que no tome la cruz del señor jesucristo no es digno de él la palabra lo dice gloria a dios mateo 10 38 y el que no tome su cruz y venga en pos de mí no es mi discípulo ya puede hacer milagros ya puedes hablar en lengua ya puedes hacer lo que sea pero si realmente no has tomado la cruz del señor jesucristo no eres digno de él bendito dios el tiempo se ha cumplido gloria a dios voy a dejar este mensaje para que usted reflexione para que esta palabra le ayude y si usted está a medias y no ha tomado realmente la cruz del señor es tiempo que se someta buscando abriendo esa esa boca regando esa palabra hablando del señor aunque vengan los vituperios venga la frenta venga el problema venga la circunstancia aunque nos digan que nos van a matar aunque digan que van a hacer con nosotros lo que quieren hacer no nos importa porque así solamente así nos salvamos poniendo y entregando nuestra vida al maestro así llegamos a esa patria celestial así como el señor entregó la vida por nosotros así también nosotros entregamos la vida al maestro ay santo bendito dios gracias oh mi alma te alaba señor mi alma le alaba cristo de la gloria aleluya diciendo gloria a dios el tiempo se nos ha cumplido mi número de teléfono es 98 16 32 06 si alguna alma me puede llamar lo voy a recibir fuera gloria a dios del programa porque para que usted tome la sagrada prescritura la sagrada prescritura gracias por ver el video y